Queremos que vivas experiencias únicas en el mejor lugar del país. Oxapampa, una ciudad que destaca por la variedad de paisajes naturales, cultura y gastronomía. Considerada como reserva de la biosfera por la UNESCO y la puerta de entrada al Parque Nacional Llanachaga-Chemillén. Se convierte en el lugar ideal para vivir junto a tu familia y conectarte con la tranquilidad que tanto deseaste. Hoy es momento de invertir en tu futuro. Hoy es momento de conocer Oxapampa.